bueno que tenemos aquí vamos a hacer el unboxing de la rock trail la sartén horno alternativa a la omnia pero que vale sólo 15 euros y está en lidl supuestamente vale para hacer pizza pasteles verduras así que vamos a probarla vamos a ver qué trae que tenemos esto esto va aquí abajo que lo que le da el calorcito y hace de cámara de aire esto si queremos para hacer verdura para que no se quede pega al fondo y la papa si queremos hacer bizcocho es tan fácil como poner esta la rock trail alternativa a la omnia ponemos la carcerolita en el fuego y vamos a probar con pan echamos un poquito de aceite le traigo la masa de antes de casa y os explicaré cómo la he hecho la dejo en la descripción un poquito de harina de trigo esta está hecha con harina de esfuerzo pero es para que no se nos pegue en las manos nos lo vamos a llevar ya al cacharrete le vamos a dar formita redonda y en 20 o 30 minutos debe estar listo con su tapita y esta masa esta la tenemos luego para hacer una mini pizza a ver qué tal sale tendremos pan pizza y verduras hechas que creéis como está la apuesta yo confío en ti mándamelo por tuite a la respuesta y en el floo le coye le da la vuelta y aquí va apareciendo pan guapo Tío Ponemos Un rejillo Ahí viene ya Un montajito Bueno Hacerse se hace Jol, morino hace hasta pan Digo Para desayunar por la mañana Si me da esto yo ya he comido La mega prueba Está bueno Funciona para hacer pan Funciona, mona Funciona Bien Qué guay Me pegaste mucho Uuuhu Ya oliendo La verdura lleva unos 20 minutitos Y la verdad que está cogiendo buena pinta No voy a hacer la pizza Porque si ha hecho el pan Se puede hacer la pizza perfectamente Y tengo que preparar esta masa Que es para hacer un brownie Lo dejo en descripción lo que hemos usado Así que guay, está funcionando Por 15 pavitos, unos nitos Bien, vale, ya tenemos la verdurita hecha Muy bien hecha la verdurita La verdad que La verdurita no pinta Nada mal Que bueno, el brócoli, el calabacín Pimiento doradito Cebollita, pochadita Mira aquí que buena pinta la cebolla Un pelín de nada aceite Un poquito con los deditos Lo estoy haciendo guarripongo porque la idea no era venir de camping Lo que pasa es que tenía que probar esto Os dejo la receta de la masa En descripción Le ponemos la tapita Abrimos el gas Y ya Fuego lento Vamos a ver cuánto tarda A ver qué tal va nuestro bizcocho Woco loco loco Se está cogiendo todo el flow Vamos a intentar Darle la vuelta Para que se haga bien Ya le hemos dado las vueltecitas Y que se acabe de hacer Voy a desemplatar esto Brownie Anda que no Brownie Bastante bien Luego lo probaremos ¿Qué tal está el horno? ¿Cómo está el horno? ¿Está bueno? Está buenísimo ¿Y el pan? Es espectacular Bien Gracias Lo mejor Conclusión final Bueno Bonito y barato Compacto Funciona muy bien Y por el precio que tiene Indispensable para una furgo Si sois nuevos en el canal Deciros que somos un par de locos Amantes del cine Y de la serie Y vamos recorriendo localizaciones Donde se rodaron películas En nuestra furgo Tenemos un montón De comparizones Como la del cementerio Desert Hill La estación Y el poblado De Flagstone El castillo De la Calahorra El fuerte El cóndor Black Mirror El bueno El feo Y el malo Y muchos más Están Están Atrever El Otro Y El 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 Gracias por ver el video.